Comando Chavis 26, necesito saber el tiempo estimado de llegada para el apoyo robot. Lima 53 en ruta para entregar apoyo robot. ¡No puedes esconderte eternamente! ¡Venga, sal de ahí! Patrulla, atentos. El robot irá encabeza, el resto a formar detrás. Recibido. Enemigo localizado. Adiós a la huida fácil. ¡Veis en luz! ¡Necesito ayuda! ¡Cumplirme! ¡Necesito juego de cobertura! ¡Sí, señor! ¡Maldición por el otro cubierto! ¡No! ¡Maldita cabeza! ¡Conflamadlo! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Patrulla! ¡Acao a él! ¡Nos acercamos! ¡Contenedlo! ¡Contenedlo! ¡Contened al objetivo! ¡¿Qué es él?! ¡Lo han abatido! ¡Abajo, abajo! ¡Ha perdido un brazo! ¿Podéis verlo? ¡Comprendido! ¡Maldición poneos al cubierto! ¡Acao! ¡Por favor! ¡Para absoluta! ¡Acao, arriba! ¡No! ¡Para ¡Granada de fragmentación! 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 ¡No lo ha encantado! ¡Tengo contacto visual! ¡Negativo! Localizado el objetivo. ¡Patrulla, seguidme! ¡No, por mí! ¡Tanco localizó! ¡Maldición! ¡Poneros a cubierto! ¡Objetivo alcanzado! ¡Mierda! ¡Poneros a cubierto! ¡Poneros a cubierto! ¡Patrulla, en marcha! ¡Mierda! ¡Poneros a cubierto! ¡Comprobadlo! ¡Al suelo! ¡Me han dejado la cobertura! ¡Mierda! ¡Me han dejado! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda cuanto antes! ¡Ahí! ¡Tenemos que seguir a ese helicóptero! ¡Helicóptero ICO 2-4! ¡Entregue la carga restante en LZ-1-Beta para apoyar al invocador fásico! ¡Recibido! ¡Comando! ¡Informo de que mis instrumentos no parecen en buen estado! ¡Solicito retirarme una vez entregada la carga! ¡Desplegando! ¡Ow! ¡Hotel 57! ¡Gracias! ¡Hotel 57! Colocándome en cabeza. ¡Ah! ¡Me han alcanzado! ¡Bajo, abajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Patrulla a moverse! El objetivo es perdonar y activo. India de los 4, prepárese para invocar infácila. ¡Tengo contacto visual! ¡Nos estamos quedando sin tiradores! ¡Lanzando a la nada! ¡Lanzando a la nada! ¡Lanzando a la nada! Patrulla, atacaos a él, avanzando. ¡Retroceder, retroceder! Retrimido, avanzando. ¡Agachad la maldita cabeza! ¡Estoy en posición! ¡Granada! ¡Manduña, adelante! ¡Mierda! ¡Estoy listo! ¡Mierda, de todo! ¡Estoy embutido! ¡Ah! ¡Dado de puta! ¡Se han atajado, Alejou! ¡No! ¡A desplazarse! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Batluya a moverse! ¡Acaba de aparecer otro! Si piensas marcharte, ahora es el momento. ¡Poneos recubiertos! ¡Tengo contacto visual! ¡Adiós! 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 ¡Estaba muerto! ¡Vean hacia el mundo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!